Desde el pasado domingo, estadísticas de muertes violentas en el estado de Anzuategui son llevadas por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, Senamed, a cargo de la dirección de Jesús Rodríguez. Se conoció que el área de patología que funciona en el Hospital Rassetti de Barcelona será utilizada sólo para ingresar cadáveres a causa de muertes naturales, mientras que los obsesos por armas de fuego, armas blancas o por enfrentamientos policiales serán llevados a la sede de Senamed, ubicada cerca de la jefatura policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la ciudad de Barcelona. Las personas que deban reconocer algún familiar deben hacerlo en los horarios comprendidos de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Debemos recordar que la sede de la medicatura forense ubicada en Bellomonte, en la capital del país, amaneció cerrada este martes. Según reseñan medios nacionales, desde su fundación hace 40 años, nunca había contado con un cerco perimetral, el cual impide el acceso a los periodistas. Desde el Estado, Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.